¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Los saludos amigos de ANEMX2 En esta ocasión vamos a hacer una pequeña prueba de uno de los modos de vuelo del Xiaomi Mi Drone Que pues para mi gusto parece ser el más interesante y el que más van a utilizar Puesto que como ya lo saben el Xiaomi Mi Drone tiene una excelente cámara en 4K Y pues sobrevolar estructuras, sobrevolar fuentes, sobrevolar cosas y grabarlas en círculo Pues se ve muy padre ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues les voy a enseñar como utilizar correctamente el modo de vuelo Que es el Orbit Fly o vuelo en círculo Para ello vamos a hacer una pequeña prueba aquí en el campo donde no hay muchos árboles Para que el Drone pueda dar vueltas, como saben lo voy a explicar con mis palabras no técnicas Puesto que no soy un experto pero espero les sirva esta pequeña explicación Lo primero que vamos a hacer es entrar aquí a las opciones donde está el logo de GPS Para ver donde nos encontramos nosotros, este es el punto de despegue, el palito azul Y la pequeña flecha es el Drone Y aquí en el acceso directo del lado derecho en el simbolito como de flecha Vamos a ver el Orbit Fly Ahora una vez que lo seleccionamos nos va a aparecer ahí unos tips Que obviamente vamos a leerlos e interpretarlos porque somos unas personas muy responsables Y después vamos a colocar el punto de interés Ahora, ¿Qué pasa? Una vez que estoy aquí listo para colocar el punto de interés Voy a switcharme al modo de cámara Voy a determinar a qué altura voy a querer empezar con el vuelo Y voy a venirme a posicionarme sobre el objeto de el que quiero realizar el vuelo en círculo Aquí está, muy bien, vamos a ver hacia abajo Ahora colocamos el punto de interés, listo Y lo que vamos a hacer es poner la altitud a la que queremos que el Drone empiece a volar en círculo Obviamente nos va a tomar como base la altitud que se encuentra en ese momento Que son los 12 metros, muy bien Ahora, la velocidad a la que queremos que gire, que son 1 metro sobre segundo Esta también la podemos variar Yo recomiendo la de 1 metro sobre segundo Ahorita para empezar este ejercicio Y el radio de 5 metros yo lo voy a cambiar a ¿Qué te gusta? Un radio de... De 10 metros, 9 metros Ahora, en este radio nosotros podemos ver aquí en el mapa representado más o menos Todo lo que va a abarcar, ¿no? Para que ustedes puedan ver si no vayan a chocar con algo Este, el ángulo, aquí podemos ver el ángulo con el que queremos que empiece a hacer todo el relajo Le voy a poner que empiece de este lado Bueno, aquí como es muy difícil moverlo lo vamos a dejar ahí Y le vamos a dar que comience Vamos a ver cómo se ve, vamos a escucharnos a la cámara Y como podemos observar lo primero que va a hacer el drone es alejarse a la distancia de radio que le pusimos Una vez que tiene la distancia, el drone va a empezar a girar En el ángulo que empezamos para que comenzara Si vemos que se sale, por ejemplo aquí yo estoy fuera de lo que es el círculo Con el joystick de lado izquierdo podemos acomodarlo A ver, vamos a acomodarlo Para que quede centrado en el punto de interés Y como pueden ver, ahora sí me encuentro en medio del punto de interés Ahora, ¿qué más podemos hacer? Este, podemos incrementar y disminuir el radio con el joystick derecho Esto es dándole hacia adelante y hacia atrás Y le doy hacia atrás Como pueden observar se está alejando el cuadricóptero Ajusto el gimbal Y el radio se extendió un poco más Ahora, para ver representado eso en el mapa Le damos en el icono del mapa Y como pueden observar aquí se alcanza a ver el nuevo radio Listo, ahí está girando el drone y va a empezar a dibujar el círculo Conforme está haciendo esto vamos a ver si efectivamente Sigo centrado Lo que tenemos que hacer es acomodar el gimbal Y vamos a mover nuevamente Un poquito con el joystick izquierdo La rotación del drone Para que este pueda ajustar el objeto En la parte de medio de la pantalla Bueno, ya que me están viendo ahí Mando un saludo a todos los droneros Que se suscriben, que me mandan saludos aquí en el canal Muchos thank yous Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ¿Qué pasa si muevo el joystick del lado derecho? Con ese vamos a controlar la aceleración del Orbit Flight Ahora vamos a darle un poquito hacia la izquierda Porque está girando hacia la izquierda Y como podrán observar Acabo de incrementar la velocidad de rotación Y obviamente tengo que ajustar el gimbal Y también voy a esperar a que dé una vuelta Para ver si se ajusta solo Si no se ajusta Ya lo corrijo yo con el joystick Vamos a ver aquí el nuevo ajuste Y como podemos ver Todo lo que vamos modificando Se va agregando aquí en el mapa Y bueno amigos Este es el modo Orbit Flight Por supuesto que lo voy a grabar Para verlo ahí en mi tele Este, lo voy a poner en pantalla completa Les mando un saludo a todos ustedes amigos Gracias por suscribirse a mi canal Por ver mis videos Espero que estos videos les ayuden a todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Y se despide su amigo Danny MX2 Con la batería baja Así que hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!